El tronillo por la gracia cortijera y el empaque de mi jaca jerezana a su grupa doy lo mismo que una reina con espuelas de diamantes a los pies y luciendo por corona y como peina y luciendo por corona y como peina la majestad del sombrero cordobés Mi jaca calopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de querer la quiero Lombo que a la gitana que me está dando tormento por culpita del querer Mi jaca calopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de querer ¡Corre! 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 ¡Corre!